Hola Nacho, ¿qué tal? Y te voy a hacer un cuestionario para conocerte un poquito más antes de que te nos vayas a Arabia Saudí. ¿Qué vas a echar más de menos de Madrid, de la ciudad? Familia y amigos. Y de Alcalá también, ¿no? Sí, eso es. Si no fueras jugador, ¿qué habrías sido? Pues algo relacionado con el deporte, seguro, porque empecé mi carrera estudiando INEF y no sé en qué, pero seguro que algo del deporte y por supuesto algo del fútbol. Define a Florentino Pérez con una sola palabra. Padre. ¿Quién es más taurino, tú o Luis de la Fuente? Yo. ¿Qué le dijiste a Modric en la Cibeles, ahí en la celebración de la decimoquinta, cuando estabais solos? Bueno, eso fue emotivo. La verdad que fue emotivo porque... Bueno, lo voy a contar porque no pasa nada. Él me dijo que le encantaría que siguiera con ellos y bueno, yo le dije que había sido muy feliz y que ahora le tocaba a él. ¿Llorasteis o no? No, ahí arriba no, pero yo he llorado muchas noches, de verdad, muchas noches durante estos meses. ¿Y cómo has hecho para dormir durante estas noches que tenías tantas dudas, que estabas emocionado? Pues como todas las personas, aguantarse y dormir cuando puedes. Han sido meses duros, es verdad que he tenido la suerte de que al final en mi club ha ido increíble y todo eso se hace más llevadero. Pero, como digo, es que es una decisión muy radical, muy diferente a todas las que he tomado en mi vida, pero de verdad que ya... Ahora sí que duermo bien. ¿Qué nota te pones, en general? Mira, yo lo he dicho esta mañana igual en rueda de prensa, no es por echarme yo flores, pero yo me pongo un 10 porque sé que he sido una persona que he vivido todo al máximo, con determinación, con alegría. He sabido sobreponerme a todo lo que hemos estado hablando antes de la competencia que he tenido. He demostrado en cada partido que he dado al máximo y para mí eso es una nota 10. ¿Tu dorsal, el 6, tiene heredero como el de Kroos? No lo sé, el otro día le hice un comentario a Camavinga en Instagram, además creo que él lleva el 6 en Francia y, pues bueno, hombre, si lo lleva a Camavinga, por mí encantado, me encantaría. Bueno, pues mira, aquí ya se lo has ofrecido y rápidamente, ¿sabes pronunciaría el nombre de tu futuro club de Arabia Saudí? Sí, Al-Qatsia. Perfecto, bienito, apúntalo y ¿qué conoces de Arabia? Pues bueno, conozco, no mucho, pero sí es verdad que he ido a muchas supercopas ahí con el Real Madrid, tengo buenos recuerdos, además mi primer título como capitán en el Real Madrid fue levantar uno allí en Arabia y, bueno, con otras expectativas en mi vida, con máxima ilusión y con determinación como todo lo que he hecho. Suscríbete al partidazo de Cope, partidazo, partidazo de Cope. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy los vídeos, este y este. ¡Gracias!